Sean todos bienvenidos. Les saluda Melody Lord, maestra de show. Esta clase es dirigida a las y los estudiantes del Centro de Arte Municipal Marina Castro de Andrade. En esta clase de manera virtual vamos a aprender la salsa básica técnica en uno. Así vamos a tener una textura. Hacia el otro lado. Muy bien. Vamos con ojo. Hacia atrás. Y vamos desarticulando también. Separando los movimientos hacia el frente. Ahora, contrario. Vamos separando los movimientos. Separando los movimientos. Muy bien. Vamos con la cadera. Textura, cadera, textura, cadera. En círculos hacia la derecha. Hacia la izquierda. Muy bien. Vamos con las rodillas. Juntamos los pies en una sexta posición del ballet. Y hacer frenos en la rodilla. Apretando las piernas. Vamos. Hacemos cuatro veces. Lento. Estiramos las piernas. Estiramos de lado. Vamos a hacer el bebé. Y doblamos las piernas. Lo mismo. La pierna de salsa básica. Vamos a empezar siempre con las piernas cerradas. ¿Sí? Cuerpo totalmente recto y erguido. Entonces, cabeza arriba. Frente mirada. Hombros abajo. Brazos acá. Un poco apuntando al ombligo. ¿Sí? Un poco apuntando. No codos hacia atrás. Codos que yo los pueda observar. Paso básico. Empezamos siempre con izquierda. Entonces, los conteos son 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora, ya tenemos hacia los horizontales. Ahora, vamos básico frente y básico atrás. Juntos. Centro. 5, 6, 7. Frente izquierda. Ahora, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Repetimos de nuevo horizontales. Hacia el frente y hacia atrás. Una vez cada uno. Juntos. Posiciones. Preparen. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6 al frente. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos ahora con las diagonales. Lo que hace mi cuerpo es girar un poco el torso a la diagonal y mi pie sale también a su diagonal. ¿Sí? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Sí? Vamos ahora a combinar estos tres pasos básicos. Horizontales, frente y atrás y diagonales hacia atrás. Juntos. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5. Diagonales. Está. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? Vamos a ver qué tal y vamos a adherirlo a una música. Todo aquel que piense que la vida es ley igual. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal. Tiene que saber... 1, cuando sus golpes caen en 1 y 5. 1 y 5. Vamos a probarlo. 5, 6, 7. Golpe y... 1, 2, 3, 5, 6, 7.